Good morning to you, good morning to you, this will be a very special day. Aquí acaba de surgir fuera de cámara un belly jacking. Good belly jacking. Good belly jacking. El licenciado Ángel Camacho se acercó calladamente con un vaso escondido. Abrió el jugo y ahí está la prueba. Y está puesto en el mismo lugar. Sí, no, no. La evidencia está. Amigos, un saludo a todos. Gracias por estar con nosotros. Hay que decirlo, con este es su anfitrión Jorge Incernio y tenemos nuestro panel de distinguidos abogados, licenciados, discutiendo distintos temas que nos afectan a todos y cada uno de nosotros. Y le agradezco a ustedes sus mensajes de texto que están llegando con preguntas muy interesantes. Un saludo a todos los que están con nosotros en Liberty, Canal 27, Claro TV, Canal 26, en Tiva TV, nuestro canal 8 con los puntos cubriendo la isla de Puerto Rico completa de esquina a esquina, para que no se pierda nuestros programas. A los amigos de la internet en Puerto Rico y en el mundo entero, un good morning to you, un good belly to todos ustedes, desde nuestros estudios de Tiva TV en San Juan de Puerto Rico. Good belly. Estos jugos que tengo aquí, como he dicho anteriormente, aquí tengo mi copita. Yo aquí haciendo el programa como que mire, como que me tomo la botellita, poco a poco. Son riquísimos. Y de las cosas más especiales que tienen, es que tienen probióticos activos. Cada uno tiene 40 billones de probióticos, estos dos. El de Raspberry tiene 20 billones activos. Nosotros en el programa de ayer, con el doctor Norman González Chacón, explicamos la importancia y la necesidad de consumir productos como estos. Entonces, tempranito en la mañana, usted se toma su vasito, después se ayuna y parte de hacer sus labores. Yo me lo tomo por la mañana y me lo tomo por la noche. Es bien importante, se va a dar cuenta inmediatamente, el efecto positivo que tiene en su cuerpo y de la manera responsable que está cuidando su salud. Esos los recomendamos. Están disponibles en supermercados en Puerto Rico, en Amigo, Econo, en Walmart. Ahorita leí la lista de los específicos donde están. Más tarde volveré a leérsela. Para que sepan dónde adquirirlo. Le quiero dar nuevamente un saludo al licenciado Carlos Pérez Sierra. Saludos. Muchos saludos, Jorge. A ti y a los compañeros de panel. Pero sobre todo a ustedes que día tras día se sintonizan con nosotros aquí en Tiva Televisión. Gracias. Saludos al licenciado Ángel Camacho. Buenos días nuevamente en esta segunda hora. Así que vamos a echarle ganas en la próxima. Siempre estamos así. Así. Saludos al licenciado José Carlos Pizarro. Saludos, Jorge. Saludos al público televidente. Pizarro, ¿tú sabes lo que me pasó? ¿Qué? Que no se entere nadie. No. Nosotros nada más. Solamente hombres, mujeres y niños nada más. Y algunos militares. Iba por el Expreso de Trujillo. El jueves pasado. Que tiramos al medio de la unidad de la policía que tiene el foco fundido. No. Y lo tenía al lado en la luz. Y yo ni miraba para el lado. Yo así, mira, como un soldadito. Sigue con el foco fundido. Pero no le compraste la bombilla. No, ya. Pues estoy por pararlo. Bueno. Lo voy a tener. Yo no le voy a dar un boleto. Mira, aquí está la bombilla. No, le vas a decir, vamos a Autoson allí o cualquier negocio de esos. Vamos allí y la compramos. ¿Sabes lo que a mí? Porque a mí me molesta. Yo me arribo aquí, pero a mí me molesta. Eso están poniendo en juego la seguridad de la gente que va conduciendo esa guagua. Claro. De la policía con los demás oficiales que lo acompañen. Porque eso puede provocar un accidente. Por eso existe la ley. Pero ya. Se la aplica a todo el mundo. O sea, yo no estoy hablando de que es un abuso porque sea policía, no, no, esa tontería, no voy a entrar en esa tontería. Es que esté en juego la seguridad de ese oficial. ¿Se puede provocar un choque? Claro. Por no atender bien esa unidad físicamente. O sea, que mi reclamo es en pro de los oficiales que están usando la unidad. ¿Ok? Y quiero que eso quede claro. A mí me preocupa muchísimo. Yo puedo enseñar en cámara aquí, ¿verdad? Una foto que yo tengo de una patrulla en línea amarilla. Bueno, ahí, yo no soy abogado, pero me gusta hacer preguntas. Ahí te van a decir, pues, yo estaba teniendo una querella, yo tenía una emergencia. Estaban comprando café. Y eso es porque usted los vio comprando café. Y yo lo encontré y les dejé saber que había tomado una foto porque estaban tomando café. O sea, que ellos no estaban allí necesariamente comprando café y simulando porque había una situación en progreso. Y ellos querían observar si eso estaba para poder actuar. No, allí yo estuve y yo fui. ¿Usted no entrevistó y llegó a esa conclusión? Yo fui, no, yo fui un ciudadano responsable que me paré, que me paré, ya que ellos estaban en el ejercicio de dar multa, de observar la conducta de ellos después de despedir varias multas, de pararse en un negocio de café en el área de Atorrey y verlos a ellos entrar tranquilamente, estacionarse en una línea amarilla que nadie estaba estacionado y dejar su vehículo ahí, lo que ellos hacían en la fila y compraban el café y luego salieron y yo se lo dije. O sea, a mí me preocupa muchísimo y quiero traer este mensaje. Yo creo en los oficiales del orden público. Y yo creo que hay oficiales muy responsables. Entiendo que son seres humanos que trabajan y se arriesgan todos los días en el ejercicio de sus labores. Pero aquí no puede ocurrir que tú estés promoviendo una ley 22, y estos son patrullas que vienen de Bayamón, atender casos en Atorrey, porque yo después fui al cuartel de Atorrey y hablé con su supervisor. Y le mostré la evidencia y hablamos un rato sobre eso. Pero me parece inaudito que tú estés pidiendo multa, violando la ley 22 de tránsito, y después ustedes la violen. Eso se llama abuso de poder. Abuso de poder. Y yo entiendo que eso, y esto es un mensaje que lo está montando, porque ustedes ciudadanos, tampoco es ahora que se paren a fiscalizar a las patrullas. Claro que no. Pero usted ve algo mal parado. Usted tomele foto y déjele saber al oficial que usted tomó la foto. Yo lo hice. Yo no se lo diría al oficial. Yo la mando al cuartel. Claro, al cuartel. Porque yo no voy a entrarle en esa polémica como usted puede hacer como licenciado con su defensa y conocimiento de las leyes. Yo, ciudadano, no puedo entrar en eso porque voy a terminar esposado y arrestado. Sí, pero la realidad es que si usted ve esa conducta, repórtela, vaya el supervisor. ¿Y si ellos separaron esa línea amarilla porque decidieron que iban a orar en ese momento? ¿Qué usted me dice? No, pues tampoco, porque están violando la ley. No, porque contestaba mi pregunta y mi argumento del principio del programa. Perdónen que use ese ejemplo. Saludos. Si yo, dueño de mi casa, soy el handyman de los trabajos que se realizan en mi casa y mi esposa es la que compra la póliza del Fondo de Seguro de Estado, ¿es legal hacerlo así? Yo quiero, yo quiero, yo quiero responder eso. Mira, 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 mira. O sea, yo no sé si yo me puedo reír, pero yo le voy a decir una cosa de antemano antes de seguir explicándole algo. Si usted hace eso, comete el fraude más craso que usted se puede imaginar. Yo le voy a decir una cosa. Usted está casado con su señora. Ustedes son dueños de esa vivienda. Y aunque no fueran dueños de la vivienda. Son uno, dice la ley. Dice la ley, es uno. Y no tan solo eso. La vivienda puede ser alquilada y se constituye vivienda porque hay un contrato de arrendamiento. Esa casa tú la vives, aunque sea gratuita. Y tú tienes una responsabilidad. Cuando se solicita esa póliza, ellos dos se convierten en el patrono. La inmunidad que viene del Fondo de Seguro de Estado viene para esas dos personas. Las sociedades de bienes gananciales. Y aunque estuvieran por capitulaciones, que es la división de bienes, se da el ejercicio de que es un matrimonio. Ambos son dueños o son arrendadores de esa vivienda. Son patronos por definición. Si estoy pensando lo que el mensaje quiere decir, y ni lo intente. Ni lo intente. Así que se puede caer en su casa, tenga un buen plan médico y vaya a la sala de emergencia. ¿Y una póliza de seguros tradicional? Y una de estas de enfermedad, que si usted se cae, le pagan las horas. Las agencias de seguros, distintas compañías de seguros tienen una cartera de contratos de póliza que te cubren en caso de accidentes en tu hogar para las personas. Bueno, puedes tener una póliza privada que te cubra lo mismo del fondo. Lo que pasa es que vas a pagar cientos de dólares por un servicio que puedes recibir por menos. Sería absurdo, pero las hay. Si tú quieres comprarlas, perfecto. Pero mi comentario a ese caso particularmente, que no patrocinamos ese tipo de conductas, ni lo intente. La respuesta a su pregunta es no. No. Por favor, no lo trate. Ni lo intente. Bueno, voy a contar. Tenemos que ir ahí porque tengo muchas mensajitos aquí que quiero ver cómo lo... Y son casos bien interesantes. Escuchen el próximo. Este, yo creo que este lo puede tener muchas personas en la mente. Aprovecho el foro para una consulta legal. Le hago claro que esto no constituye una consulta legal porque no hay una relación de abogado y cliente. Meramente van a reaccionar los abogados al planteamiento que usted hace con la información limitada. Usted nos está brindando. Nuestra recomendación es que usted contrate a su abogado de predilección, el que sea, para que tenga esa consulta legal y se convierta a esa relación de abogado y cliente. Claro. Bienvenido a hacerlo. Si no lo tiene, puede contratar a cualquiera de los licenciados que tenemos aquí. Aparecen sus nombres y teléfonos. Pero ya es una contratación personal entre ustedes dos. De esas dos partes. En nada. Ni hay que decirlo, ni Jorge Incerni, ni Tiva TV, ni las corporaciones de Dr. Norman. En ningún momento tenemos que ver absolutamente nada con esa relación que usted establezca. Le digo eso con todo el respeto y para su propio beneficio. Mi padre está casado legalmente desde el 1965. Yo soy hijo único de tal matrimonio. Mi padre tiene dos hijos de un primer matrimonio que tuvo anteriormente, los cuales entiendo que son herederos como yo también lo soy. La cuestión es que me dicen que si mi padre muriera, mis hermanos podrían obligar a mi madre a vender la casa ya salda que compraron en 1971 para solicitarle su parte de la herencia. Muchas gracias y saludos a todos. Les pido que por favor me digan si ellos lo pueden hacer. Nos está escuchando a través del 1520M. Carlos, vamos a los licenciados que quieran reaccionar. Sí, sí. Precisamente su preocupación es válida. Los bienes patrimoniales tienen un determinado dueño y cuando ese dueño falta, pues esos bienes patrimoniales, ese caudal, pues los herederos de esa persona fallecida son los que suceden en interés a la persona. Aquí lo que ocurre es que entiendo que hay una propiedad, un bien inmueble cuyos dueños son un papá y una mamá en este caso y estaban casados legalmente, son la sociedad de gananciales, qué sé yo. Y entonces uno de los componentes de la sociedad de gananciales, si fallece, pues los herederos de esa persona, pues advienen titulares en esa porción. Quiere decir que entonces hay una sucesión, por una parte que fallezca, si era el padre con unos hijos que no son hijos de mamá, pues son dueños. La contestación sería la misma, aunque no hubiese hijos en el otro matrimonio, de un matrimonio anterior. O sea, los herederos pueden reclamar su parte en una herencia, desde que tienen el derecho a hacerlo. La preocupación de Carlos. No, 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 yo entiendo la preocupación, es porque tiene otros hermanos, pero él mismo que es heredero, él podría reclamar su parte. O sea, desde el punto de vista, claro, posiblemente no lo quiera hacer porque su mamá está allí en la propiedad y es dueña de la otra mitad. Eso es otra historia. Ahora, estoy hablando, si no hay unas disposiciones testamentarias que pueden un poco modificar esto, o si se reconocen unos derechos de usufructo sin que se afecte a la legítima, ni tampoco estoy haciendo preguntas específicas de si hay otros bienes que de alguna manera puedan satisfacer la porción hereditaria de esos otros herederos y que no haya que tocar el inmueble porque todo eso es posible también. Si yo te voy a ponerle el ejemplo, usando más o menos los mismos principios de él, pero para cerrarle un poquitito más la pregunta. La preocupación de Carlos es, está reconociendo a sus dos hermanos, eso está estipulado, reconoce el derecho que tienen, está estipulado, está estipulado que la residencia la compraron sus padres estando casados en 1971, pero a la misma vez su preocupación es, si mi papá muere hoy, el papá está vivo, si mi papá muere hoy, aquellos dos hermanos que voy, estoy reconociéndolos, reconocemos todos, tienen derecho a una herencia. Digamos, a modo de ejemplo, ejemplo, por favor, 20 mil dólares cada uno, pues son 40 mil dólares y ellos por la situación que están personalmente y la razón que sepan, no tienen que justificarlo, yo quiero los 40 mil dólares que me corresponden de esa residencia, que es lo único que papá pide en herencia, esa casa, no hay negocio ni en otras propiedades, yo quiero mis 40 mil dólares. Si pueden sacar a esa señora de la casa, para ponerla a la venta, para ellos cobrar sus 40 mil dólares. Pero no es que la puedan sacar, nadie puede sacar a nadie de un sitio, tiene que utilizar los... El tribunal. El tribunal para hacerlo, obviamente, llevando ese reclamo al tribunal. El principio del Código Civil dice que nadie puede, nadie tiene que permanecer en comunidad obligadamente, o sea, la realidad es que cuando muere la persona, el causante, se convierte en una comunidad de bienes entre los herederos, que después se convierte en la sucesión dependiendo si existe testamento o está la declaratoria. Comúnmente es la declaratoria de herederos que levanta la sucesión. Ellos se convierten de la participación de esa persona, vamos a ponerle a un 50%, los herederos pasan a ser participantes del 50% y la viuda en su usufructo, que se calcula a base de unas tablas. ¿Qué pasa? Si tiene la obligación de dividir y si en efecto el mecanismo dice, porque la persona puede voluntariamente decir, bueno, yo me voy porque yo no tengo la cantidad de dinero para pagarte esa proporción que te corresponde como heredero y hay que vender. Se puede hacer extrajudicialmente la obligación, claro, siendo las partes, estando de acuerdo de que hay que vender. Y que sean mayores de edad. Y que sean mayores de edad y que hay una conciencia de que no exista la administración del tribunal cuando en el caso de menores. Porque en el caso de menores ya hay que entrar a la administración del tribunal y hay que un cuaderno particional, el tribunal tiene que autorizar esas partidas, entra el de la, ¿cómo es? La procuradora de menores a ver el caso, tiene que haber un defensor judicial si lo nombran. Es una complicación en el caso de menores. Ahora, siendo adultos, responsables y de acuerdo, y reconociendo ese derecho que tienen, se hace la división, pero una cosa es que la persona se niega a salir y eventualmente el resultado va a ser el mismo, porque el tribunal va a decir, ok, si usted quiere quedarse con la casa, paguele la participación a esos herederos. Pague esos herederos y usted se queda con esa vivienda. Ahora bien, si usted no tiene el dinero, hay que venderlo. Y hay que dar la proporción que corresponde a la viuda, en el 50%, financiar, alternativas que se dan en el ejercicio, pero nadie permanece en comunidad obligadamente. Hay que dividir. Y la gente tiene que tener claro eso, porque ni tan siquiera las actas de hogar seguro protegen, que hay una confusión bien grande, que cuando se hacen esas actas, dicen que no se puede dividir. No es cierto. Las actas de hogar seguro protegen en caso de demanda y unas reclamaciones específicas, pero no contra cuestiones de herencia y sucesiones. Claro. Porque se ha traído, incluso yo mismo particularmente en casos, he tenido esa reclamación y yo le he dicho no, al mismo compañero del otro lado, le he dicho no, no. Ahí no te aplica. No hay protección ninguna. Tiene que dividir. Y si el ejemplo lo queremos utilizar para mostrar otros puntos, suponte que esa casa no estuviese salda, porque hasta ahí estaba salda y entonces tú calculaste que ellos tienen un derecho positivo, pero ponle que eso tenga una hipoteca. Los herederos también tienen que responder por esa hipoteca. O sea, que en el cómputo, recuerde que opera de las dos formas también. O sea, Carlos, lo mejor que puede suceder es que reine la buena fe. O un buen testamento. O un buen testamento. Hay un testamento que puede mejorar a uno de los herederos. Que tu papá haga ese testamento, como dicen los licenciados, que se reúna con un abogado. Recomiéndale tú mismo que lo haga. Un notario para que deje las cosas claras para evitar que en un futuro, pues, su preocupación ahora se convierta en una realidad. Pero la matemática va a ser distinta. O sea, por testamento, si hubiese una mejora hacia Carlos, el escenario va a ser distinto. De hecho, ya está estipulado en el testamento, cuando surge ese ejercicio de la distribución, a base de lo que dice el Código Civil, ¿cuánto por ciento le va a tocar a cada heredero? Y es como dice Carlos, las mejores aumentan la participación de alguna forma, tanto a viuda como a los mismos herederos. Lo mismo va a pasar si se complica el ejemplo y es que hay una casa bien bonita y todos la quieren. Va a terminar en el tribunal. ¿Alguien la tiene que comprar? Bueno, la va a terminar comprando un tercero por dictamen del tribunal, porque si no se ponen de acuerdo en quién la quiera, lo resuelve el tribunal. La quieren los tres y no la pueden tener los tres, eso va a ir a una subasta. Pero eso es una complicación ya más grande. No, no, pero que digo, lo mismo va a pasar, porque eso se da, eso cotidianamente se da. El mismo bien le interesa a todos los herederos. Y todos tienen la capacidad para comprarlo. Y todos tienen el mismo derecho sobre el bien y todos tienen la capacidad para comprarlo. ¿Va a terminar vendido un tercero? O en una puja, en una puja, esa es la palabra, en una puja, en una subasta del mejor postor. Y si sobra dinero y todas las cosas, pues se lo repiten. Se lo dividen entre ellos. Se lo dividen entre ellos mismos. Carlos, todo es complicado. No hay nada fácil en la vida legal cuando entramos en ese mundo extraño de los cuales todos somos partícipes, queriendo o no queriendo. Pero por eso es que es importante tener tu representación legal. Es el mejor consejo que te puedo dar yo acá, Jorge Incerni, sin ser abogado, a base de las contestaciones que nos ha dado muy responsablemente nuestro licenciado, busquen un abogado y pongan todo en claro para que si algún día sucede eso, cuando suceda, esté todo el mundo tranquilo. Aquí sabemos qué vamos a hacer y cómo vamos a proceder dentro de la ley sin afectar, que es lo que a mí le doy importancia, esa relación de hermano, esa relación de familia, que como usted me dice que lo han reconocido y todo, puede ser que exista una buena relación. Vamos a una pausa y regreso con ustedes en breve. Good morning to you. Good morning to you. This will be a very special day. Thank you. Good morning. Good morning. Goodbye.